No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Yo te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimientos Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo sin nadie por todas las aceras preguntándole adiós Siempre en verdad el amor existe Porque si yo era tan bueno de esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día en que naciste De los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si de repente la lluvia sale el alcohol iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Ya, ya, ya Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido jamás te espera tu unido Mi vida es vacía Si tú aquí no estás Si no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloran Si lloro por ti Si lloran 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 Hace decir que te necesito, que nada es posible en mi vida sin ti. Regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti. Regresa te pido, mis lágrimas faltan. Regresa te pido, mis lágrimas faltan. Te miran y me encelo, no soy el más perfecto, pero por ti daré al cien y más. Me prendes con tus besos, eres lo que yo anhelo, gracias por entrar a mi vida. Siempre que me llamas, tu voz a mí me mata, me dices que me extrañas si me quieres ver. Nadie se te iguala, no voy a regarla, para qué perder si tengo una bella mujer. Te miran y me encelo, no soy el más perfecto, pero por ti daré al cien y más. Me prendes con tus besos, eres lo que yo anhelo, gracias por entrar a mi vida. Me prendes con tus besos, eres lo que yo anhelo, gracias por entrar a mi vida. Me prendes con tus besos, eres lo que yo anhelo, gracias por entrar a mi vida. Si esta partida perdí, con mi libertad les pago, yo los que le daré, para que quede saldado. De nada sirve el dinero, si tu palabra la pierdes, la mano que te ayudó, a esa jamás se le muerde. El valor de un varón está saber mantenerse, muy fijo en su posición, aunque los vientos sean fuertes. Mi fortaleza proviene del amor de mi familia y los restos de mi madre, ahoyen tanto las envidias. La finura del lencho, a sus hijos heredó, espero que esté orgulloso, como de lo estoy yo. Como soy buen empresario, no me limitan los riesgos y asumo a las consecuencias, rara vez es que pierdo. Muy pocos pueden decir, que este toro le brincaron, porque es más fácil huir, que por los cuernos tomarlo. No se agüiten, mis hermanos, el equipo sigue unido, llevamos la misma sangre y González de apellido. Desde ahorita me despido de las falsas amistades, que al cabo de ocho años solo quedaran los reales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!